¡Hola, hola Hobbit! ¿Cómo estás? ¿Una clase más? Te presento a nuestro nuevo coach, Coach Santiago, de una sección nueva que va a haber en Homemade, que se llama Strength. Este es algo más fácil. Equipo, buenas tardes, ¿cómo estamos? El año con su bienvenida. Vamos a empezar calentando. ¿Quieres articulaciones? Vamos a empezar moviendo el cuello, el lado derecho. Venga. Empieza a activarte. Cambio al otro lado. ¡Listo! Vamos a mover los hombros para adelante. Empieza a activarte. ¡Hable para atrás! ¡Listo! Nos agarramos los talones en dos. Así como estamos, nos ponemos en cuclillas, con los codos empujamos las rodillas. ¡Listo! ¡Arriba! Vamos a empezar con unos saltos palomas, jumping jacks, como le quieras llamar. ¡Listos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Venga! ¡Venga, ya estás! ¡Venga, ya estás! ¡Dale! ¡Diez! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Listo! ¡Que sigue! Vamos a hacer yogis Igual, 30 yogis Venga, 3, 2, 1 Siéntelo Yaquibarte Listo, fuera Vamos a empezar La rutina de hoy consiste en 3 series Vamos a hacer 7 series ¿A qué me refiero con mis series? Vamos a hacer 2 ejercicios continuos Entre ejercicio y ejercicio Vamos a hacer descanso de 1 minuto Vamos Primero ejercicio Con 3 rondas 30 segundos de burpees Combinado con 15 bend over rows Los burpees Coach Gaby, explícanos cómo es un burpee Por favor ¿Cómo es un burpee? Completo, a la mitad Completo Ok, si lo hago mal me corre Este es uno El bed over row, fíjense muy bien Vamos a ocupar Un peso afectador Lo que tengas en casa Una mochila con libros Botes de agua Mancornita Lo que tengas La posición correcta es Los pies a la altura de los hombros He hecho mis burpees para atrás Sacando el pecho Y de aquí Hacia atrás Ok, vamos a hacer 3 rondas de eso Primero empezamos con burpees 30 segundos de burpees ¿Listos? No, empiezame lentito Conoce tu cuerpo Respíralo No quiero que te me mates Es el primer round Ok El chito es de que te quedes con nosotros Toda la clase Entonces respíralo Disfrútalo Y venga Vamos a sudar juntos ¿Ok? Venga, insolentos ¿Listos? Empezamos en 5 4 3 2 ¡Ale! ¡Fuera! ¡Listos! Agarramos un mancuerna Es un peso retador Acuérdense Con el peso que tengas en casa ¿Te acuerdas? No, no es necesario que traigas todo esto Lo que tú tengas en casa Si tienes poquito está bien Lo importante es que me lo hagas bien Para que no te me lastimes ¡Listos! Empezamos en 5 4 3 2 ¡Dale! 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 ¡Uno! Ponte la intro para que se te vea Tipo Ponte como yo ¡Ahí como estás! ¿Ahí estás bien? 1 2 3 4 5 6 7 8 Sientenlo 9 10 11 11 Contraime ese músculo 12 13 14 15 Fuera Agarra aire 30 segundos de recuperación 12 ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Respira profundo Contra tu aire Venga, respira Me vas empezando ¿Cómo vas en casa? ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? 3 2 Round 2 ¡Viene! ¡Echale! Venga, respírame Disfrútenme estos burpees ¡Venga, no paren! ¡Sientenlo! ¡Sientenlo! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Ja, ja, ja! Venga, respírame ¡Echame estos segunditos! 5 4 Prepárate 3 2 ¡Dale! Contraeme esa espalda Contraeme 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 Última ¿Sabes? Equipo ¿Cómo vamos? Hidrátense Agarren aire Venga, respírame Hidrátate Si es necesario ¿Y cómo vas en casa? Vamos bien ¿Cómo vas, Santi? Vamos al cierre Vamos al cierre Vamos empezando Aperna el equipo Venga, agárrenme ese aire Recupérate Vamos para la tercera ronda El primero de serie Venga Empieza a mentalizarte Vamos a hacer Vamos a hacer Esos burpees Juntos Estamos en 3 2 1 Échale Venga, échala ¡Venga! 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 ¡Listo! ¡Listo! Recupérate, 10 segundos. Venga, respírame. ¿Listo? 5, 4, 3, 2... ¡Venga, ya estás! ¡Empezamos! ¡Última! No me salva en cuernas. Por favor, Santiago, ve esa postura. Corrígete en casa y hazlo bien. No quiero que te me lastimes. ¡Eso, venga! Contraeme la espalda, aprieta, la cola sube. 5, 4, 3, 2, 1... ¡Venga, última! 6, venga, recupérate. Tome la agüita. ¿Ves? Regretando si es necesario. ¿Cómo vas? ¿Cómo vas? ¿Has empezado tu clase? Aprovechame estos segunditos para descansar. Venga, segunda de mi serie. Primer ejercicio Vamos a hacer un ejercicio que se llama Shoulder tap push up ¿Sabes cuál es ese? Voy a explicar Shoulder tap push up Como lo dice, shoulder, hombro Tap, tap, push up ¿Qué vamos a hacer? Posiciona la garpija Bajo Toco hombro derecho, izquierdo Esa es una Si se les dificulta mucho hacer una garpija Pueden apoyarse con sus rodillas Vamos El segundo ejercicio Se llama skaters Skaters Estoy en mi posición inicial De aquí Como si estuviera esquiando El chiste de este ejercicio es hacerlo Con ritmo Coordinación Y apretar el abdomen a todo momento Vamos Listo, empezamos Venga, venga Yo voy a doblar las piernas Yo lo voy a hacer un poquito más principiante Si eres más avanzado Besa Santiago Si eres principiante me besa a mí, ok Y ahora sí Listo Vamos abajo En dos Tres Cuatro Estamos abajo Empezamos Uno 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 Venga Venga Y vamos tres Venga No pares Ocho Venga 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 Tres Tres Esa posición Dos Venga Sale Venga No te pares Síguelo Venga Venga Fuera Fuera No te pares No te pares No te pares No te pares Fuera Venga, ¿cómo vas? ¿Ya viste cómo es? Estamos abajo Estamos abajo, venga Empezamos en tres Dos Uno, dale Venga, respírame Viva con la cadera y con la espalda Siempre recto Uno más, venga Esa es, equipo ¿Cómo vamos, Abby? Échale, échale Agarraire, ya va al segundo, venga Venga, aprovechame Tres, dos, uno ¡Sale, venga! Venga, apriétame ese abdomen y respírame Eso, venga ¡Qué coordinación, Abby! Venga, aquí sigo, aquí sigo A ver, cinco Cuatro Tres Dos ¡Fuera! Venga, ¿cómo vas? Pensaba en que era lechita, ¿verdad? Recupérate, recupérate, recupérate Venga, aprovechame estos segunditos Respírame en casa Vale, estamos abajo en cuatro Tres Dos Último round, venga Venga, ya estás Eso, venga Corrígeme esa postura Y respírame ¡Háblame fuerte! Pon mis fuertes Espalda fuerte ¡Venga! ¡Que queme, que queme! ¡Siéntelo! Venga, dos más Finish, finish ¡Esa es el equipo! Bueno, venga, ¿cómo vas? Repárate, chico Cuatro Tres Dos ¡Dale, venga! ¡Venga, respírame! Apriétame este abdomen Apriétame este abdomen ¡Venga, cinco! Cuatro Cuatro Tres Dos Y suéltame ¡Eso! Venga, equipo Ya acabamos el calentamiento y ahí es de lo bueno. No se crea de nada. No me hagan caso. Deja escuchar, ya no lo escucho. Listo, les explico. Les explico, el tercer round consiste en sus favoritos. Vamos a hacer squats combinado con desplantes laterales. Vamos a agarrar un peso medio rectador. Y de aquí. Y de aquí bajo. Las piernas al otro de los hombros las puntas afuera. Bajo controlado y subo rápido. Bajo controlado subo rápido. Vamos. Segundo ejercicio desplantes laterales. Agarrar unión en cuerna. Y de aquí. Esta es una. Dos hasta seis. Y cambiamos de pierna. Sale. Agarrar tu bancoernillas. Tu mochila. Lo que tengas en casa, señorita. Venga. Ya estamos en tres, dos. Dale, abajo. Lago controlado. Subo. Lago controlado. Subo. Aptame esa abdomen. O tú pasas en los talones. Venga. Venga. ¿Ya perdimos la cuenta, Gaby? Sí, le échale, échale. Venga. Venga, dos más. Corrígeme esa postura. Ya sabes, equipo, bien. Agarra aire. Y estás sudando. Listo. Prepárate. Venga, vamos. Listo. Ya. Venga. Tres, dos. Dale. Tres, uno, dos. No estregues el pie en el pinso. Tu pie siempre ha plantado. Venga. Espalda recta, saca tus pompis. Una más. Se desalga mi pierna. Dale. Tres, dos. Venga. Venga. Venga la frente siempre. Una más, venga. Sué. Venga. Vamos. Acuérdense siempre mantener una buena postura. Lo más importante es siempre la posición para evitar lesiones. Agarra el aire. Venga, respírame. Aprovechame este segundito. ¿Cómo vas en casa? ¿Cómo vas? Sigues con Santiago y conmigo, ¿verdad? Venga, vamos arriba. Agárame esas más cuerdas. Ahí, bajamos el tres. Dos. Dale abajo, venga. Venga, bájame bien. Aprovechame esas pompis cuando vas, que sí, cuando subes. Para la derechita. Eso. Bota hacia afuera. Dame tres. Venga, dos. Última, venga. Esa es el equipo. Gállame. Venga. 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 Bájame lo más que puedas. Que se estire todo. Venga, nomás. Cambio de pierna. Venga, échale. Respírame. Una más, venga. Seis. Fuera. ¿Cómo vamos? ¿Cómo vamos? Ya te empiezo a sentir. ¿Cómo vas? Respírame. Venga. Y ahorita descansas, aprovecha el segundito. Ya estamos, venga. Prepárate, ahora toma cuernas. Venga, venga. Vamos arriba. Bajamos en tres, dos, venga. Venga, rato. Vengásmelo bien. Venga. Venga. Una más. Fuera. Venga. Ya raiden. Venga, ¿cómo vas? Esto. Me ha puesto desplante. La última desplante. Estamos. La pasamos en tres, dos, venga. Venga, échale. Ya está. Respira, man. Hazlo bien. So. Cambia en pierna, venga. Ahí, échala. Aprende los dos, men. Pláctame bien dos pies. No te dejas, güey. Bueno, no la tenga. Sí. Venga, venga, venga. Y le pongo agua. Venga, ¿cómo vas? Hidrátate tantito. No me tomes mucha agua. Es un f***y target. Es un f***y... Es un f***y... Es un f***y... Es un f***y... Tiene un f***y... Es un f***. No te dejas. Vamos, chico. ¿Qué vas? ¿Qué vas? Arras, arras. Fíjense bien Acabamos que nos preparas Tres B-series Ahora vamos a hacer 3 series Primer ejercicio Drusters Agarro mis dos más cuernas, peso medio No te exigas mucho porque está pesado Y aquí Bajo y cuando subo Empujo fuerte Estamos Segundo ejercicio Vamos a hacer mountain climbers ¿Me explicas? ¿Me explicas? Lo explico yo Mountain climbers Tercer ejercicio Y dos mancuernas, peso medio No te exigas mucho Vean mi agarre Mi dedo cordo Está por afuera la mancuerna Y aquí vamos a hacer bicep curls Y aquí subo En dos segundos Aguanto dos segundos Y bajo Vamos Venga Nada más dejen revista las repeticiones Porque no lo acuerdo Venga, ya estás Prepárate Respírame ¿Cómo estás? Yo estoy al 100 ¿Cómo estás tú en casa? Estamos Empezamos con 10 Drusters Venga En tres Dos Uno Dale Aprende el abdomen Y sube fuerte Venga, respírame Falta derechita Una más Una más Venga Eso es Venga, vamos abajo Mountain climbers Venga, estás en posición En tres Dos Uno Venga 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 Échala Venga, apriétame ese abdomen Que te sirva Cinco Cuatro Tres Dos Fuera Más arriba Venga Eso, venga Estamos Arriba al cuello Vamos por esos curls Tres Dos Uno Venga Subo lento Aguanto Bajo Que queme Que queme Venga Dos Más Última Venga Fuera A ver Que rico Ya lo estás sintiando Venga Aprovecha Estos segunditos De descanso ¿Cómo vas en casa? Venga Vas empezando Venga De cada diez segundos Prepárate Cinco Venga Cuatro Prepárate Estamos Tres Dos Uno Abajo Venga Rodillas hacia afuera Espalda derechita Y apriétame ese abdomen Eso Venga 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 Faltan dos Última Tres Eso Venga Prepárate Vamos al piso Vamos para timers Venga Ya estás A ver Raire Cinco Cuatro Tres Tres Venga Ya está Dos Venga Fácilo Apriétame ese abdomen Dos Uno Estás arriba Venga Venga equipo ¿Cómo vas? Estamos Prepárate Agarraire Cinco Cuatro Tres Dos Venga Venga Curls Dale Una Dos Venga Venga Respira A ver si puedes Voy lento Bajo lento Eso Última Venga Seis Fuera Eso Prepárate La última serie En el aire Venga Hidrato Atención Necesario Ya vamos a acabar Prepárate Yo tengo la nota Y bueno El guapo Me tosta Y abono Sigo Como vamos en casa Venga Si no estás goteando No sirve de nada Venga Agarra 10 segundos Hidrato hacia el aire Venga Venga Cuatro Tres Dos Uno Venga Última serie Venga Bajamos Bajamos en tres Dos Uno Bajo Venga Venga Bájame de bonito Apriétame el abdomen Rodillas hacia afuera Eso Venga Respira Eso Venga Venga Tres Dos Última Seis Eso Bien equipo Venga Venga Disfruta Disfruta Un segundito Y vamos a ir abajo Vamos por esos climbers Venga Estos abajo Venga Ya estás Vamos en cinco Cuatro Tres Dos Uno Dale Échalo Venga Presta el abdomen Y respírame Cinco Cuatro Tres Dos Dos Fuera Súbelo Venga Agarra él Y vamos por esos colos Es lo último Venga Finish Venga Estamos en cinco Cuatro Tres Dos Dale Tres Venga 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 Vas aquí Pala derechita Eso Venga Chale Chale Tres Tres Uno Fuera Venga 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 ¿Cómo va? Agarra aire, hidrátate Venga, aprovecha estos segunditos Tómame agua si es necesario Prepárate Venga, disfrútalo ¿Cómo vas, Santi? Dos, tres, dos, tres Ya vamos a acabar, venga Venga, si acabas Ciérrame con toda esta clase el día de hoy Esta clase que es nueva Espero la estés disfrutando tanto como nosotros Muy bien equipo, última triserie Vamos a hacer un ejercicio de tríceps Y dos aplausos para terminar Primer ejercicio Overhead, press Abra una cuerna, peso medio No tan retador Subo Y de aquí bajo por mi nuca Esa es una Vamos a hacer diez con cada brazo Después Vamos a hacer B-Ups ¿Sabes cuáles son los B-Ups? Te explico Y aquí Vamos a hacer diez Y terminamos con Rush and Twist Un peso ligero Te voy a quitar una mancuerna ahí Y aquí Giro Giro Esa es una Vamos a hacer quince Y con eso terminamos Venga, ya es lo último Vamos a darle Estamos agarrando una cuernita Mochila Bota de agua Lo que tengas en casa Subimos en tres Dos Uno Venga Uno Venga, respírame Para la derecha No quiero que te me lastimes Hazlo bien Eso Vamos a bajar ese Pachi Venga Última Cambio de brazo Listo Dale Pisa de frente Contraigo el abdomen Aprieto las Puppies Recto todo el tiempo Venga, respírame Si puedes Venga, dos Última Esa es Venga, es agua Nada Estamos abajo Venga Son nada más diez Ten corto Venga Prepárate Cinco Cuatro Tres Dos Venga Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro Cuatro Cinco Siete Ocho Nueve Último Venga Soy el equipo Acuérdate que yo soy la principiante ¿Ok? Venga, puedes hacer Russian twist Venga ¿Estamos? 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 Estamos en cinco Cuatro Tres ¡Qué buena rola chingada! ¡Dale! Venga, échala No me muevan las piernas No me muevan las piernas Luego se mueve tu torso Apriétame esa panza, Gaby ¡Gracias! ¡Gracias! Ya está ¡Venga pausa! Última ¡Fuera! ¡Venga, échaleo! ¿Cómo vamos? Última ¡Wuuh! Agarrar aire Agarrar aire ¡Wuuh! Venga, acomodas Hidrátate si es necesario Ya casi acabas Listo Ahora toman cuerna Vamos arriba en 3 2, 1, venga Apriétame esas pompis, venga Respírame Última, venga Cambio de brazo Dale, subimos en 3 2, 1 Que queme, que queme, venga Venga, ya se siente, que rico 2, última, venga Fuera, fuera Que estás abajo, prepárate por esos video Pero yo sí voy a tocar aquí abajo con los pies Si eres alto avanzado besa Santiago, si eres principiante me besa a mí Listos Acomodate, estás en posición Empezamos en 3 2, 1, venga 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Fuera Venga, salen Venga 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 Vamos a hacer pausado Listo, ya vas a acabar Estamos en 3 En 2 1 Sale Venga Apriétame ese abdomen Respíralo Respíralo Eso, venga 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 1 1 2 2 3 3 3 Fuera Suéltalo Uh Vamos por ese último round Que vamos a acabar Venga Échalo Aprovechame esos segunditos Ya casi acabas ¿Cómo vas en casa? Ya casi acabas equipo Venga Hidrata atención necesario Es como yo que le gusta la malta Dale baby No seas mala No para de moverte Que eso me encanta Bebecita Dame una Una Probajita 2 1 Sale ¿Cómo vamos en casa? Ya vamos por el último set Venga Venga Toma Cuerna Prepárate Ya estás arriba Venga Toma Cuerna Venga Ya estás Estamos en 3 2 1 Venga Échalo Venga Respírame Tírame esa espalda Apriétame ese abdomen Eso Venga Respíralo Cambio de brazo Venga Venga Subimos en 3 2 Venga Venga Eso venga Respíralo Venga No se siente Que rico Ya tiembla 2 1 Fuera Venga Venga Listo Agarra aire Vamos por el último Venga Échale 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 4 5 6 7 8 9 Última Fuera Venga Échale 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 Zeno No había Échale 5, 4, 3, 2, 1, fuera, suéltame, venga, venga, cómo vas, venga, cómo te fue, ya acabamos, ya acabamos, venga, hidrátate si es necesario, cómo nos fue el team, cómo se sintieron, cansados, no cansados, 2, 3, yo si estoy muerto, vamos por ese cool down, vamos a ir aquí o arriba, aquí, ah no, abajo, empieza abajo, venga, vamos a terminar tu clase el día de hoy, empieza aquí abajo, acuéstate, acuéstate, vamos por aquí, venga, vamos a terminar, ahora sí, no me quites esta clase, viene tu parte más importante de la clase, ya estás aquí abajo, acuéstate, voy aquí arriba, respírame, estírame esas manos hacia arriba, esos brazos, estírate, 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 respíralo y dóblame tu pierna derecha y voy aquí arriba, gírame ese talón, ese tobillo, voy a un lado, voy aquí, a un lado, estírame esa pompa, venga, estiro, 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 regreso, cámbiame esa pierna, estíralo, venga, cambio, estiro aquí, estiro, regreso, voy las dos, subo las dos, venga, y aquí giro, hazte conchita, y gírame, listo, regreso, voltate boca abajo, más boca abajo, voy aquí, y vas a subir lento, subo lento, estiro, estírame esa espalda, regreso, bajo, y vuelvo a subir, subo, regreso a este conchita, me hago conchita, este conchita, regreso, cruzame esa pierna enfrente, y estiro, bajo, no tengo flexibilidad, perdón, cámbiame esa pierna, me acabo de acomodar, y estiro, bajo, regreso, voy aquí en medio, juntame esas piernas, tocame esas puntas, estiro, regreso, ábreme esa pierna, doblo, y estiro, siente que esa cabeza toque tu rodilla, venga, respírame, regreso, cambio, y estiro, y estiro, regreso, juntame esas piernas, suelto, doblo, y quédate aquí abajito, rebótame, reboto, y, Gracias. 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 Gracias.